Vamos a entrar a la Palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 3. Cuando estaba yo, perdón, pastoreando en Toluca, por allá en 1524, tuve la oportunidad de conocer a un anciano que trabajaba en el vidrio, hacía muchas figuras de vidrio. Y él trabajaba en los portales donde yo evangelizaba todos los días. Así es que logré contactarme, conectarme con este anciano y empecé a hacer un tipo de amistad con él, empecé a preguntarle cómo hacía esto y aquello. Bueno, hubo una plática continua con este hermoso anciano. Un día, estando ahí con él, después del evangelismo, miré que tenía un patito. Y le pregunté, ¿y este patito? ¿De qué se trata? Y lo miró, se rió, me miró y me dijo, mire, con mucho respeto, me dijo, este patito tiene una función muy especial. Le echamos agua, y por aquí se le sopla, y al soplarle a usted, entre más fuerte le sopla, con mucho respeto, me repetía una y otra vez, con mucho respeto, sale el agua y usted va a ver el arcoiris más maravilloso que han visto sus ojos. Pero para eso es muy importante que usted sople lo más fuerte posible y abra los ojos lo más que sea posible para que no se le escape absolutamente nada. Con mucho respeto. Y yo no le agarré, ¿por qué me decía tanto con mucho respeto? Y me dice, ¿le gustaría probarlo? Claro que sí, le dije, yo tenía 22 años, 23, yo era un chamaco, yo quería ver todo, sí, sí, claro que sí. Y me decía, aquí le va, y le echó agua, con mucho respeto, decía. Entonces, y listo, ok, póngase para aquel lado, para que salga el agua y no moje a nadie, que salga lo más lejos, y abra bien los ojos, porque el arcoiris sale rápido. Así es que yo con mis 23, 23, 24 años, no me acuerdo, agarré, abrí los ojos, hermano, le soplé tan fuerte, nunca me imaginé que el agua iba a salir directo a mis ojos. Y cuando eso sucedió, el viejito se reía y me decía, con mucho respeto, con mucho respeto, no, ok, ok, le dije, ya entendí, ya entendí. Y él me repetía, con mucho respeto. Y le dije, no se preocupe, está bien, yo me lo gané, yo me lo gané. Y claro que en menos de una hora le hice lo mismo a mi esposa, y también yo me reí maravillosamente. Ella cayó de la manera más especial. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay ciertos sermones, que son muy duros, pero le lavan los ojos. Hay ciertos sermones que son muy duros, pero le lavan la vida. Hay ciertos sermones, que son muy duros, pero transforman su vida. Y con todo respeto, quiero predicarle uno de esos sermones. Quiero hablarle acerca de la glotonería. Problema nacional, ¿está de acuerdo conmigo? Un gran problema nacional. Somos el número uno a nivel mundial ya. Entonces, como pastor y como líder, en México me siento responsable atacar ese gran problema que está matando a mucha gente y que le está haciendo miserable la vida a mucha gente. Con todo respeto. Vamos a ver 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La glotonería. Si le pongo otro título, le pondría con mucho respeto. Quiero hablar en primer lugar, la glotonería es un pecado que daña su cuerpo. El diccionario de la Real Academia Española define a la palabra glotonería de la siguiente manera, acción de comer con exceso y con ansia. Sinónimos de la palabra glotonería son voracidad, gula, tragonería, hambre, ansia. Hay un anuncio de un vino que dice, la calidad es responsabilidad nuestra, la cantidad es su responsabilidad. Qué tremendo sería que todos sintiéramos esa responsabilidad la glotonería o el comer de más nos empuja precisamente a comer cantidades innecesarias, cantidades que nos llevan a la obesidad y de ahí de la obesidad nos llevan a un sinfín de males. Hay dichos de los cristianos que nos debería dar mucha vergüenza pero parece que no la tenemos. Los cristianos ya no fuman tampoco toman pero como comen lo bueno es que está hablando de otras denominaciones no está hablando de los de la casa del alfarero. Ciertamente los cristianos fuimos liberados de los vicios muchos de nosotros fuimos liberados de las drogas del alcohol, del cigarro pero el comer de más o la glotonería que se oye más feo sigue siendo un gran mal para muchos cristianos incluyendo a pastores y a evangelistas con mucho respeto. una esposa de pastor decía aconsejaba a las ovejas dejen que el cuerpo agarre para donde quiera el problema es que el cuerpo empieza a agarrar para los hospitales para las farmacias para las clínicas para buscar el doctor para buscar la cruz roja ese es el problema uno de los más grandes males de estos últimos tiempos mis hermanos en el ser humano es la glotonería el comer de más millones de personas óigame bien por favor porque esto no es un juego millones de personas están muriendo antes de tiempo a causa de las diferentes enfermedades que trae la glotonería la obesidad millones de personas hoy están padeciendo diferentes enfermedades a causa de la obesidad la glotonería millones de personas están sufriendo no nada más de alguna enfermedad pero también de una gran cantidad de dificultades que trae la obesidad baja autoestima problemas en los viajes problemas en el matrimonio cuántos males más vienen a causa de la obesidad México y la mayoría de las naciones están atacando con fuerza esto ¿por qué? porque le están haciendo miserable la vida de muchas personas la obesidad roba calidad de vida dígame amen a eso estamos hablando de uno de los más grandes males que están afectando a millones y millones de seres humanos desgraciadamente eso está incluyendo a una gran cantidad de hijos de Dios incluyendo también a pastores y evangelistas como líder de este compañerismo no puedo pasar por alto este mal que está dañando a nuestra nación pero que también está dañando a muchos de nuestros cristianos aún a pastores aún a evangelistas en la palabra de Dios que dice en el versículo 17 si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros santo es una de las razones principales por la que Dios mismo está en contra de la glotonería el comer de más el comer en exceso es porque daña su cuerpo uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado oiganme bien nosotros los cristianos somos muy buenos para juzgar los vicios juzgamos los vicios y le decimos a la gente lo que los vicios hacen el cigarro el licor las drogas pero hay veces que somos muy malos para juzgar la glotonería que causa tantos daños tantos estragos Dios nunca mirará con buenos ojos algo que destruya el cuerpo humano porque nosotros los cristianos hemos caído en eso porque nosotros los cristianos hemos justificado hemos juzgado tan fuerte el cigarro el licor las drogas pero porque donde estuvo que empezamos a justificar la glotonería donde fue donde dimos ese paso la glotonería va destruyendo poco a poco el cuerpo Salomón fue uno de los hombres más inteligentes de su generación y de muchas generaciones oiga lo que él declaró acerca de la glotonería en Proverbios 28 7 el que guarda la ley es hijo prudente más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre el apóstol Pablo que fue uno de los hombres más inteligentes del nuevo testamento oiga por favor lo que él escribió en Tito capítulo 1 versículo 12 dice uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos que hacemos con todos estos textos la mala alimentación poco a poco va violando ciertos miembros del cuerpo los va violando me detengo aquí un globo quise agarrar uno que sea amarillo a ver si se mira bien no sé si usted ha sabido que el estómago es muy pequeño no ahí ahí está grande más o menos he investigado acerca del tamaño del estómago de un adulto y es muy pequeño cuando empezamos a comer de más de la cantidad que le cabe al estómago no nada más el estómago empieza a inflamarse y hombres no, no, no se asusten no están embarazados no tienen tres meses de embarazo no se asusten lo que pasa es que han estado violando a su estómago pero no están embarazados nosotros no creemos en los hombres que se embarazan todavía creemos que esto es para las mujeres nada más pero el comer en exceso hace que el estómago se estira y empieza a crecer más y a crecer más y si usted no para a tiempo eso no nada más su estómago va a estar siendo violado y va a estar creciendo a niveles increíbles pero todo eso se va a estar repartiendo para todas las partes del cuerpo y muchas partes van a ser violadas inevitablemente esas violaciones van a traer enfermedades le van a hacer la vida miserable le van a hacer sufrir como usted no tiene una idea todo es cuestión de tiempo el cuerpo tiene límites para aguantar Dios nos dio un cuerpo muy fuerte muy muy tremendo hermano pero cuando nosotros estamos abusando empiezan a venir una tremenda cantidad de consecuencias mire estaba leyendo un artículo acerca de 28 por lo menos 28 enfermedades que vienen por ese tipo de violaciones en el cuerpo por la obesidad oh hermano todo empieza a ser golpeado por dentro todo se empieza a descomponer no nada más por fuera hermano por fuera es lo de menos pero por dentro empieza a haber una cantidad de violaciones y eso empieza a robar calidad de vida a los seres humanos y en vez de disfrutar la vida siempre hay todo tipo de sufrimientos porque hay un cuerpo que varias partes de sus miembros están siendo violados por la glotonería como pastores y evangelistas se supone que nosotros somos los libertadores de la gente con nuestros sermones con nuestros consejos correcciones liberamos al pueblo de Dios los vamos liberando nosotros somos los libertadores cuando nosotros mismos estamos siendo dominados por la glotonería por el comer de más como podemos ayudar a nuestros oyentes que tienen el mismo problema en romanos 2 21 dice pablo tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar hurtas como pastores y evangelistas nosotros tenemos que ser el ejemplo para la iglesia un ejemplo de poder un ejemplo de dominio propio de autoridad sobre cualquier tipo de pecado en este caso sobre el pecado de glotonería una de las responsabilidades más grandes que tenemos los pastores y los evangelistas es que tenemos que ser un ejemplo para nuestra grey pero pastor evangelista si tú tienes mucho peso de más no tienes autoridad moral para predicar acerca de este gran mal que está dañando a tantas personas primera de timoteo 4 12 dice pablo a los pastores ninguno tenga en poco tu juventud sino ese ejemplo de los creyentes en palabra en conducta conducta como te conduces al comer al ir a los restaurantes conducta amor espíritu fe y pureza los pastores los predicadores tenemos que tener autoridad moral y predicar de todos los temas humanos incluyendo este gran mal el gran problema que es la glotonería el apóstol pablo hizo una declaración muy interesante en hechos 20 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de dios que tremendo es cuando un predicador puede predicar todo tiene autoridad moral para predicar todo porque lo vive la glotonería mis hermanos es un pecado que daña su cuerpo ahora quiero hablar en segundo lugar porque se cae en el pecado de la glotonería porque los seres humanos caemos en el pecado de la glotonería se habla de los siete pecados capitales habla de los pecados que son los más comunes en el ser humano y entre ellos está el de la gula que es igual a glotonería comer en exceso dios está en contra de eso deuteronomio 32 15 dice pero engordó jesuluna y tiró patadas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación está hablando de la obesidad como algo negativo muy negativo en lucas 21 34 dice el señor jesús mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y venga de repente sobre sobre vosotros aquel día proverbios 23 21 porque el bebedor y el comilón empobrecerán que no quede duda esta noche que dios está muy en contra del comer de más la glotonería pero la pregunta es por qué por qué se cae en el pecado de la glotonería yo quiero hablarles de dos razones por las cuales de una manera muy común el ser humano cae en el comer en exceso la razón número uno por la mucha bendición cuando dios nos salvó la mayoría de nosotros parecíamos radiografía dígame si no es cierto el pastor joe campbell se estaba burlando de una de las fotografías que están en mi oficina amén cuando estábamos predicando en culiacán pastoreando en toluca y él se estaba riendo de mi esposa y de mí por esas fotografías curiosas cuando dios nos salvó la mayoría de nosotros estábamos tan flacos tan flacos que parecíamos radiografía pero dios nos empezó a bendecir cuando dicen amén yo recuerdo que hasta una gallina cruda me comí bien drogado amén ahora si no me sirven algo así bien guisadito ya me ando poniendo los moños y el espíritu santo me dice la gallina la gallina la gallina la mucha bendición el apóstol pedro habla precisamente de todas las promesas que dios preparó para todo aquel que se entregue a él segunda de pedro 1 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia pero en nuestro pasado había muchas cosas que estaban arruinando nuestras vidas vicios teníamos muchos problemas miedos inseguridades pero cuando nos entregamos a Cristo el Padre Bueno empezó a bendecirnos yo recuerdo mis primeros meses en Cristo Jesús aquí en Nogales hermano era todo un desastreo mi vida pero poco a poco empezó a llegar la bendición al año vienen unas bendiciones al año y medio vienen otras a las dos a los tres y nunca pararon de venir las bendiciones así que Dios empezó a bendecirnos a todos como somos sus hijos ahora nos empezó a bendecir el problema es que muchos de nosotros no supimos manejar las bendiciones algunos de ustedes comían de lo peor en la cárcel acuérdense la yegua así es que en nuestro pasado nos estaba yendo muy mal de tal manera que aún habíamos perdido el apetito ni siquiera nos interesaba comer en algunas ocasiones pero ahora ahora tenemos acceso a mucha comida muchos compañerismos cristianos hay un dicho que lo usan los cristianos atáscate ahora que hay lodo Dios mío ¿por qué los cristianos? ¿qué diremos de la maldición de los buffets? cuando hay cristianos hablando de los buffets oh hombres ya es que tremendo están perdiendo la batalla oh cierto restaurante hombre si vean lo que sirven ahí los platos para los gigantes de anaca todo tremendo cuando los oigo están perdiendo la batalla amén tuve la oportunidad de cenar con una cantidad de pastores y esposas de pastores el martes y no les quise decir nada de los malos planes que yo traía para el viernes los dejé disfrutar pero los buffets son así come come hasta que llegue la cruz roja por ti nosotros los pastores evangelistas andamos en muchos restaurantes si no tenemos cuidado si no manejamos bien la bendición creanme la bendición se está convirtiendo en maldición la bendición está convirtiéndose en maldición para muchos hijos de Dios así es que la bendición está siendo una de las causas de la glotonería pasemos a la segunda causa del comer en exceso eso es el estrés o la ansiedad se ha comprobado que el estrés algunas personas les empuja a comer de más y a otras les empuja a dejar de comer en mi en mi persona a mi me empuja a comer de más tengo que vivir siempre en estado de alerta porque de una manera natural cuando yo estoy estresado que son muchas veces me empuja me da ansiedad y yo quiero comer más y más y hay personas que sucede lo contrario y pierden mucho peso les tengo envidia me gustaría que mejor fuera así si me dieran chance de escoger yo escogería que me diera por no querer comer el trabajo de pastor es un trabajo que continuamente se está enfrentando al estrés y entre más grande sea la responsabilidad más grande será el estrés si no tenemos cuidado ese estrés nos estará empujando hacia el comer de más el comer mucho mucho más lo que realmente lo que realmente necesitamos a eso se le llama glotonería cuando el globo se empieza a inflar así ha sido mi caso pero sabe una cosa el espíritu santo y la biblia nunca me han dejado en paz yo leo mi biblia me levanto a las 6 de la mañana y me voy a mi oficina a leer la biblia y por casi ya 40 años he estado estudiando este libro maravilloso lo termino lo empiezo lo termino y lo vuelvo a empezar entonces cada tanto tiempo el espíritu santo y la biblia me están recordando que el comer de más es pecado por lo tanto va a traer consecuencias nunca me ha dejado en paz pastores evangelistas con todo respeto tenemos que ser un ejemplo del pueblo de Dios que hacemos con estas enseñanzas de Dios las hacemos a un lado y nos vamos a los restaurantes a atascarnos las hacemos a un lado y dejamos que el cuerpo agarre para donde el quiera necesitamos ser un ejemplo cuando alguien está engordando está cayendo en una atadura en una esclavitud está perdiendo dominio propio está mostrando falta de carácter está perdiendo una batalla y nosotros los pastores nosotros los predicadores no podemos hay personas que caen en la glotonería y en la obesidad porque son perezosos no viven ocupados otros caen en la glotonería y en la obesidad porque se la llevan horas en la televisión en la computadora otros caen en la glotonería y en la obesidad porque no tienen una cultura por el ejercicio razón por la que sea es algo malo y nos va a traer cosas malas recuerde glotonería dice el diccionario es acción de comer con exceso y con ansia así que sea la razón que sea la glotonería está trayendo grandes dañas al cuerpo de mucha gente la glotonería está violando muchos miembros del cuerpo y con esas violaciones viene un mundo de consecuencias sufrimientos lágrimas Dios nos ha salvado para que seamos sus hijos y que vivamos la más alta calidad que puede existir en esta vida la más alta calidad de vida está en Cristo está en el cristianismo en las leyes de Dios y aquí el apóstol Pablo está hablando de nuestro cuerpo no existía la palabra marihuana cigarro etc así es que está hablando de cualquier cosa que esté dañando el cuerpo que Dios nos ha regalado nos ha dado prestado como usted quiera no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros santo es porque se cae en el pecado de la glotonería principalmente por la mucha bendición y dos por el estrés o por la ansiedad quiero hablar en tercer lugar necesitamos levantarnos en contra de este grande mal la glotonería como cristianos como hijos de Dios no podemos ni debemos perder esta batalla menos los pastores y los evangelistas vivimos en la vida cristiana donde los hermanos por donde sea que vamos la manera en la que ellos se sienten bien tratarnos bien es atragantarnos de comida atascarnos de comida y ellos son felices porque nos dan comida pero porque tan poquito hermano no le gustó mi comida no 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 mándelos a volar a esos que le quieran condenar con esas palabritas manipuladoras de brujería claro que me gustó pero porque me gustó me voy a comer toda la vasija yo aprecio mucho donde sea que voy siempre los pastores quieren llevarme a los mejores restaurantes siempre quieren darme de lo mejor y eso yo lo aprecio mucho pero no es la responsabilidad de ellos es la responsabilidad de José Luis Gagiola que se tiene que cuidar yo aprecio mucho eso pero hermano tenemos que levantarnos en armas en contra de este gran mal que está dañando tanto a nuestra nación no podemos perder la batalla mis hermanos porque la glotonería está robando mucha calidad de vida a tanta gente este es un gran mal de esta última generación oígame bien versículo 16 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros versículo 17 si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros santo es quiero hablarle de dos pasos en este punto en este último punto quiero hablarle de dos pasos que hay que dar hacia la liberación de este grande mal la glotonería el primer paso que hay que dar es aprender a aborrecer la glotonería como aborrecer aquello que tanto hemos idolatrado como aborrecer ahora aquello que tanto le levantamos y hablamos tan bonito pero dice el apóstol Pablo en Romanos 12 9 aborrecer lo malo seguir lo bueno cuando alguien tiene problemas con la glotonería no la aborrece la ama aunque salga sin poder respirar del restaurante habla continuamente de los buenas que son ciertas comidas ciertos restaurantes lo que más platica es de la comida como el avaro lo que más platica es del dinero y de los bienes materiales el que está en esta cadena de la glotonería lo que más habla es de la riqueza de las comidas habla de la comida como si fuera un gran amigo habla de la comida como si fuera un gran aliado y no se ha dado cuenta que es uno de sus más grandes enemigos lo que está detrás se llama glotonería el problema es que la glotonería nos hace hablar de esa manera mire la comida mis hermanos es una gran bendición pero se convierte en una gran maldición cuando usted es esclavo de la glotonería si usted va a lograr ser libre de este grande mal esta noche primero tiene que identificarla como algo malo no allá no ande diciendo que bendición hace poco fui a un lugar un buen pastor me llevó a un lugar de una donde venden muchas carnes dan muchas carnes digo dios míos no es necesario porque tengo que comer 22 diferentes carnes con 22 diferentes sabores está tremendo eso será necesario no definitivamente no lo es he dicho yo que cuando me toca ir a los buffets en Prescott vamos a un lugar dos lugares voy para comer lo que a mí me gusta para agarrar lo que a mí me gusta no para atascarme hasta que llegue la cruz roja por mí esa es la diferencia le voy a decir una cosa la glotonería mis hermanos es su enemigo usted tiene que aborrecerle es su enemigo le está robando calidad de vida le está causando daños en su cuerpo en su matrimonio en su ministerio en su testimonio en todos lados es su enemigo por eso dice Pablo tienen que aborrecerlo su cuerpo no necesita tanta comida por eso toda persona sabia cuida la calidad y la cantidad la calidad y la cantidad la calidad y la cantidad necesita usted aborrecer la glotonería si usted no aborrece si usted no identifica la glotonería como un gran enemigo cruel que le está robando un mundo de bendiciones si usted no identifica a la glotonería de esa manera usted la va a seguir amando usted no va a poder aborrecerla pero cuando usted empieza a identificarla como el anzuelo escondido que está detrás de la carnada el gran daño que poco a poco le va haciendo a su vida a su cuerpo entonces usted puede empezar a aborrecerla necesita aborrecer la glotonería el siguiente paso hacia la liberación total de este gran mal es luchar hasta vencer hablar de la glotonería mis hermanos de la obesidad es hablar de una de las de una de las potestades más poderosas de nuestro tiempo de nuestra generación vamos a tener que orar días semanas y quizás meses rogando a Dios que nos dé un dominio propio así como nos dio contra el cigarro contra los demás vicios que nos dé el mismo dominio propio que nos dio contra esas cosas al ir orando cada día cada semana usted va a descubrir que glotonería hermano la mala alimentación es una tremenda potestad es una cadena gigantesca que está arruinando la vida de millones y millones de personas usted y yo podemos vivir la más alta calidad de vida si rompemos esa cadena pero va a tomar mucha lucha cuando vemos a Jacob luchando con el ángel hermano es una de las fotografías más claras más reveladoras de lo que tenemos que hacer en ocasiones para conseguir algo en oración hermano donde va a haber sacrificio donde el muslo va a ser descoyuntado y va a haber gran dolor va a haber una lucha tremenda hasta que se logre el objetivo la liberación el cambio nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de cada mañana venir a aclamar a nuestro Dios pastores evangelistas no puedes perder la batalla sin nada más cuando sabes que es antibíblico esto es antidios es anticristiano y poder predicar con soltura no puedes no puedes perder esa batalla cueste lo que cueste en mateo 11 12 dice el señor desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan está conmigo que a que se refiere con violentos está hablando de un carácter peleador luchar hay cosas mis hermanos que no van a venir fácil hay bendiciones del reino de dios que no van a venir fácil el diablo con todas sus huestes va a pelear para estarnos arruinando la vida va a pelear para que no seamos sumamente felices dichosos va a pelear para que no seamos un ejemplo para nuestros hermanos para que no seamos un ejemplo para la sociedad oh hermano va a costar en ocasiones mucho tiempo de lucha en oraciones hasta que empecemos vamos a sentir un dominio propio un poder viniendo del cielo y que podamos romper esas tremendas cadenas que tanto daño hacen estoy hablando hermano de una oración perseverante cuando yo era un nuevo converso entre todas las ataduras que yo traía traía una atadura que era la de comerme las uñas era tan grueso eso en mi vida que yo me las comía y sangraba y no podía parar no se me olvida porque fue mucho tiempo donde yo viví eso es un demonio de nervios impresionante mis hermanos tuve que orar ya de salvo tuve que orar días semanas meses por mi liberación después de tanto tiempo de orar un día empecé a perder la sensación de querer comerme las uñas empezaron a pasar los días las uñas empezaron a crecer y las empecé a ver me di cuenta que algo milagroso había sucedido había sido liberado como fui liberado de los vicios oh hermano dejé crecer las 10 uñas el día que las corté con mis corta uñas oh a lo mejor para usted ni le importa se le hace algo sencillo pero para mí era un gran demonio hermano fui liberado me las corté y desde entonces me las corto con corta uñas fui libre porque recibí liberaciones porque recibí poder de lo alto hermano y para vencer la glotonería no estoy hablando que va a ser cualquier cosa que va a ser fácil es el infierno mismo en medio de la glotonería vamos a tener que luchar días semanas meses el tiempo que sea en oraciones pero sabe una cosa podemos vencer podemos llegar al momento donde podamos sentirnos libres y por primera vez estar tomando agua estar comiendo frutas estar comiendo verduras aleluya estar comiendo sanamente y empezar a tener un cuerpo libre y ser un ejemplo para todos ser la luz del mundo ser una inspiración para mucha gente denle un aplauso a Cristo Jesús luchar hasta vencer quiero terminar mi sermón necesitamos levantarnos contra este grande mal la glotonería número uno aborrecerla porque es un gran enemigo por más rica que salga la comida cuando nos vamos de paso caemos en glotonería tenemos que aborrecerla y luchar hasta vencer yo no sé si usted encuentra algún beneficio en la obesidad crecimos con una cultura en México donde que los niños bonitos eran los gorditos y ahora hay tanta tanta diabetes infantil increíble y el niño delgado horrible feo o sea que con el chip volteado completamente hermano y todo esto está trayendo grandes daños con todo respeto voy a hacer un llamado ahorita a los puros gorditos y gorditas y los voy a pasar aquí al altar no va a ser bien diferente este servicio créanme ¿sabe por qué? porque con todo respeto lo que menos quiero es que usted entienda que esto es algo personal he descubierto que es un gran mal nacional y está arruinando la vida de mucha gente yo lo único que veo en la obesidad veo muchas enfermedades muchas incomodidades una baja estima gente muriendo joven matrimonios destruyéndose yo solo veo consecuencias todo tipo de sufrimientos mientras que un cuerpo sano vive una vida libre de muchas consecuencias y lleno de muchas bendiciones hay una gran diferencia a una vida en glotonería y obesidad a una vida libre y con un cuerpo sano fuerte y presentable vamos a ir por esa diferencia Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo pastores evangelistas ¿sabe lo que significa eso? luz del mundo significa que debemos ser un ejemplo para todos significa que debemos de ser una inspiración para todos y vamos contra eso un gran mal nacional hemos pasado a ser ya el primer lugar en obesidad en todo el mundo hermano vale más que despertemos y que hagamos algo incline su rostro y cierre sus ojos